Más información www.mesmerism.com ¡Abajo, Carlos! ¡Abajo, Carlos! ¡Sube a la guardia! ¡Sube tus manos! ¡Dale! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Busca abajo, hombre! ¡Abajo! ¡Dosifica! ¿Qué te pasó? ¿Qué dijiste? La voz de macho se está acabando. Voy a comprarle pilas. ¡Abajo, mira! ¡Abajo, Carlos! ¡Abajo, Carlos! ¡Abajo, Carlos! ¡Abajo, Carlos! ¡Más seguro! ¡No lo penséis mucho! ¡Abajo, Carlos! ¡Abajo, Carlos! ¡Abajo, Carlos! ¡Abajo! ¡Basca, Carlos! ¡Abajo, Carlos! ¡Basca, Carlos! ¡ ¡Vamos, Carlos! ¡Vale, Carlos! ¡Vamos, seguro! ¡Responde a eso, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, sube la gaita! ¡Vamos, Dios mío! ¡Vamos, Dios mío! ¡Vamos, Dios mío! ¡Ahora arriba! ¡Eso! ¡Ahora arriba, arriba! ¡Responde a eso! ¡Vamos, Carlos! ¡Arriba! ¡Mira, arriba! ¡Una high, Carlos! ¡High! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! Se le vino encima con todo. ¡No! ¡La sentó el puso del cuerpo del Franco! Ese Franco, no es alivianero. ¡Ahora arriba, arriba! ¡Seguro, arriba! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Dale! 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 ¡No cao! ¿Y la cuenca? ¡Fight! ¡Sinan! 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 ¡No me penséis mucho, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Dale, Carlos! ¡Ahí! ¡Ahí la pierna, hombre! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sigue ahí, Carlos! ¡Sigue a la interna, Carlos! ¡Vamos! ¡Disfrútalo! ¡Disfrútalo rico! ¡Papi! ¡Ahora arriba, Carlos! ¡Disfrútalo! ¡Carlo, patea, arriba, hombre! ¡Estoy arriba, estoy arriba! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vale, Carlos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, dale! ¡Disfrútalo! ¡Vamos, Carlos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Paren el tiempo! ¡Paregan de salud! ¡Se cae el caballón! ¡Paaah! ¡No le van a estar grabando! ¡No le van a estar grabando! ¡Ah, terminó ya!